Música Las diferencias no son el problema, sino el valor diferencial que le hemos dado a las diferencias. Esta frase que parece así como una especie de trabalenguas, es una frase que surgió en una plática entre amigas hace unos días y una de ellas decía, las diferencias no son el problema Carla, sino el valor diferencial que le hemos dado a esas diferencias. Al principio sí fue así como medio reveladora esa frase para mí, porque pues estamos en una plática bastante candente sobre el conflicto de género, hombres versus mujeres. Pero esta frase me llamó mucho la atención porque pensé a entender cómo esa lucha de las mujeres en búsqueda del acceso a las mismas oportunidades en un mundo en el que todas deberíamos de tener aparentemente las mismas oportunidades. Y empecé a entender cómo el problema no es que seamos hombres o seamos mujeres, sino que las habilidades masculinas están teniendo un valor superior al de las habilidades femeninas. Y no voy a discutir sobre la historia de la lucha que han tenido las mujeres, pero sí me hace mucho sentido porque yo Carla en la actualidad sigo de alguna manera pretendiendo desarrollar habilidades masculinas cuando lo que debería de estar haciendo es empezar a revalorizar y posicionar las habilidades femeninas. El problema no son las diferencias, sino el valor diferencial que le hemos dado a las diferencias. Y a lo mejor puede ser, Carla, que nos estemos olvidando del para qué la lucha que teníamos nosotras las mujeres, que era la igualdad de oportunidades, no el tratar de ser iguales hombres o mujeres. Y en eso estaba cuando una de ellas voltea y dice, pero es que ¿qué tiene de bueno ser mujer? Y muchas volteamos, ¿cómo? ¿Cómo que tiene de bueno ser mujer? Sí, ¿qué tiene de bueno ser mujer? Y en principio fue una pregunta que me asustó, pero a la vez dije, qué atrevida y qué valiente, porque a lo mejor muchas de nosotras también hemos tenido esa pregunta, pero después decimos, pero es que sí me gusta ser mujer, yo me disfruto como mujer. Pero dice ella, pero no sabes el trabajo que me ha costado, encontrar trabajo, porque dicen, eres mujer, no vas a poder negociar, no vas a poder discutir con toda la bola de proveedores que son los que tenemos que negociar. Y entonces respondí, qué interesante, nunca vamos a encontrar afuera el reconocimiento que como mujeres estamos buscando, si ni siquiera dentro de nosotros lo estamos encontrando. Es decir, no voy a encontrar afuera lo que no tengo dentro de mí. Y en eso estábamos, en esa discusión, que nos reunimos cada dos semanas a hablar, las mujeres, no de temas de mujeres porque no somos feministas, feministas, pero me quedé con una cuestión interna, porque si empecé a hacer como un repaso sobre cómo me visto, cómo me porto, trabajo mucho en contacto con muchos equipos de trabajo y siempre de alguna manera tengo una inquietud de que están cuestionando, van a decir, tú qué vas a venir a decirnos. Y me di cuenta hasta cómo me vestía, voy a una reunión de trabajo, me recojo el cabello y me pongo pantalón, jeans, botas, etc. Y en eso dije, ¿cómo me estoy observando yo, Carla? ¿Cómo estoy descubriendo cuáles son esas cualidades o esas particularidades, esas ventajas que yo, Carla, quiero posicionar allá afuera? Y me di cuenta que me estaba costando trabajo observarme. Y me vino a la mente entonces esto de la plática TEDx, oye, ¿qué observas en Mexicali? ¿Cómo nos estamos observando como ciudad? ¿Qué tenemos de particular o de distintivos que vamos a ir a posicionar? Y volví a mi pregunta de, pues si me está costando trabajo observarme a mí misma, mucho más trabajo me está costando descifrar cómo nos estamos observando como ciudad. Y en esa pregunta estaba cuando hace otra semana, estaba en una sesión de cata de vinos, porque con eso de que está de moda beber vino, como dato curioso en Mexicali, consumo per capital, es mucho más alto que la ciudad de Ensenada, siendo que es una ciudad productora de vino, creo que más o menos más de 50 casas productoras de vino tiene la ciudad de Ensenada. Pero bueno, estábamos entre amigos en una sesión de cata y le preguntamos al maestro, oye maestro, ¿cómo distinguimos un buen vino? ¿Cómo sabemos que es un buen vino de otro que no lo es? Entonces, le decíamos, ¿tiene que ver con que me guste o no me guste el vino? Y el maestro decía, pues el vino es el vino que te guste, pero puede haber un vino, buen vino, que no te guste. Bueno, ¿y cómo lo vamos a saber? Entonces decía, bueno, lo que ustedes tienen que distinguir es la congruencia del vino. La congruencia entre lo que ves, entre lo que hueles y entre lo que gustas. Y si hay una congruencia, entonces es un buen vino, puedes calificarlo como un buen vino. Bueno, ¿y cómo sabemos esto? Entonces, pues nos dieron la copa de vino, entonces empiecen a ver el vino. Un vino maduro es aquel que es de color rojizo, aladrillado, y yo estaba viendo el vino y yo decía, pues ¿cuál es el color aladrillado? Yo todos los veo rojos. Y luego pasamos a la siguiente etapa, empiecen a oler el vino, perciban que puede haber 20 diferentes olores en este vino. Si perciben la nota de café que existe al final de, y yo, pues todo me huele al plátano. Plátano, ¿dónde está el café? Entonces, me di cuenta que en mi marco de referencia de olores tenía plátano y manzana, y en todos los vinos que yo estaba oliendo encontraba el plátano y manzana. Y lo más chistoso fue que al lado de mí había una señora que voltea y dice, a mí me huele a saladito chino. Entonces, voltea al maestro y dice, solo en Mexicali alguien encontraría en un vino olor a saladito chino. Lo peor es que todos empezamos a oler y dijimos, sí es cierto, huele a saladito chino, sí es cierto. En este momento fue cuando entendí cómo nuestro marco de referencia nos limita a nuestra capacidad para observar. Y en este momento caí en cuenta, ¿no? ¿Cómo es que la capacidad para observar ve a mí misma para encontrar mis cualidades, mis particularidades, mis habilidades y capacidades particularmente mías, pues tienen que ver con esta también marco de referencia que tengo sobre las cosas, sobre lo que gusto, sobre lo que como, sobre lo que veo. Y hace rato veíamos en la conferencia de Marco, yo solo veo lo que veo. Y esto que veo está limitado por el marco de referencias que yo tengo de las cosas, de las vidas. Yo les pregunto a ustedes, cuando tienen así un mucho antojo de algo y un hambre tremenda, ¿se les antojaría así como una ensalada con miel de romero, con un plátano al grill, con especies, unos ricos tacos de carne asada? Y a lo mejor muchos decimos, pues los tacos de carne asada, porque son la referencia que yo tengo. Y cuando tengo antojo, automáticamente entra mi referencia y se me antoja y deseo a eso que yo conozco. No voy a pensar en un plato variado de frutas con melocotón, zapote negro, lichi, porque muchos dicen, pues ni siquiera lo conozco. ¿Cómo en mi cabeza va a surgir algo que yo no conozco? Mi marco de referencia es mi límite, mis propios límites. Nunca voy a desear algo que yo no conozco, no voy a ir en búsqueda de eso que yo no conozco. Y eso me pareció sumamente interesante. Como dato curioso, tenemos 10 millones de neuronas con 20 mil racimos, capilares capaces de registrar olor, y en mi marco de referencia solo recurro a tres. No estoy explotando mis sentidos, no estoy explorando todo aquello de lo que soy capaz para concebir y entender este mundo que me rodea y en principio para entender y comprenderme a mí. Y esto me pareció bien interesante. La ciudad de Mexicali, pues hemos visto en la serie de pláticas ahorita, ha sido referencia en cuestión de desempeño manufructurero, en productos agrícolas. Por ayer me contaba un representante de desarrollo económico que a principios del 2000 éramos el Estado con el mayor número de empresas del tema aeroespacial a nivel nacional. Canadá vino a observarnos, algo vio aquí que dijo, ¿por qué no ponemos una armadura de aviones aquí? Pero levantó la mano Querétaro, yo también puedo, y al final se fue a Querétaro. ¿Qué pasó? ¿Qué no vimos? A veces estoy en un restaurante aquí en la ciudad de Mexicali y de repente me empieza a hacer ruido la música, como que estoy comiendo gourmet y de repente me aparece la banda Luis Miguel Viguez, y nadie parece como afectarle, yo soy la única rara en la que quiere sentir armonía entre lo que oye y está comiendo, pero a lo mejor no tenemos muchas referencias auditivas y no nos molesta lo que oímos. Si hacemos un recorrido visual en la ciudad, creo que cuando hicieron el proyecto de marca Mexicali fue algo de lo que descubrieron, en nuestros valores no está lo estético, la cuestión de diseño de la ciudad. Para los cachanillas está en las reuniones entre amigos. No sé si el hecho de que seamos una ciudad, pero también por ahí comentaban que vivimos encerrados de repente, porque en el calor hace mucho calor, entonces tengo que estar adentro resguardándome con el aire acondicionado. Si está haciendo mucho frío, pues porque está haciendo mucho frío y me resguardo adentro tratando de hacer un poquito de calor. Si está haciendo viento, se nos mete la tierra. Yo no había percibido que vivimos encerrados o con las ventanas cerradas hasta que viví en Cuernavaca donde vives con las ventanas abiertas y cuando regresaba decía, me siento rara. Pero no fue hasta que tuve una referencia diferente de vida que empecé a identificar cosas en la ciudad de Mexicali. Mi marco de referencia limita mi manera de observar y si nos atrevemos a empezar a degustar de manera diferente el día a día, el cómo comemos, el qué olemos, el qué escuchamos, vamos a empezar a ver que nuestro marco de referencia se expande y a partir de que eso sucede pasa algo curioso en mí. Empiezo a encontrar nuevas cosas que disfruto, nuevas cosas que me doy cuenta que no me gustan porque a lo mejor descubro que los tacos de canas ni me gustaban pero como siempre recurro a ellos pues es mi única opción y los cuestiono. A veces pensamos que ampliar el marco de referencia significa viajar, estudiar, conocer, cuando, también nos lo decía González en su plática, todo surge de nuestros sentidos. Y dato curioso, cuando yo tengo antojo en Mexicali pensamos en la diversidad de opciones que tengo y dices tacos de carne asada, la comida china, ¿qué más? ¿qué más? ¿pisas? ¿hackdogs? ¿súchiboxo? Y estamos trabajando en la ciudad de Tijuana los viernes y me sorprende que cuando me pregunten ¿a dónde quieres ir a comer, Carla? Porque ya saben que yo voy a querer tomarle fotos a toda la comida, porque me parece así como está espectacular. Y yo déjame ver qué se me antoja y empieza, ¿no? Mira, tenemos comida japonesa, italiana, ¿quieres algo dulcecito, algo saladito, algo light, algo más grasosito, al aire libre, al aire cerrado? Me dan tantas opciones, o sea, la ciudad de Tijuana tiene una diversidad de referencia gastronómica que das una oportunidad de contactar con tus sentidos para ver qué es lo que se te antoja. Y digo, qué maravilloso, ¿no? Que puedas detectar, recobrar como qué quiero realmente y poder elegir. Y a mí me encanta que cuando le preguntan a un cachanilla, ¿cómo se vive en Mexicali? Todos contestamos, bien, se vive bien y disfrutamos del confort que nos da la ciudad, del acceso a buena educación, del acceso a servicios públicos, de la tranquilidad, porque todavía no nos sentimos totalmente inseguros. Tenemos un confort tal que nos hace decir vivimos bien. Tenemos referencias a nuestra altura, el tráfico no genera tal caos, de repente nos estresamos porque pues antes estamos acostumbrados a llegar a 10 minutos y ahora ya tardamos 15, 20, ¿no? Pero realmente el diseño de esta ciudad, la vida de esta ciudad nos vive vivir en un confort que no nos obliga a querer estresarnos demasiado, o sea, me pasé una calle, me perdí, retorno a la siguiente calle y continúo mi camino, ¿no? Una ciudad como Tijuana con el caos que tiene la relieve, no puedes estar no atento a lo que estás haciendo porque te puede costar 30 minutos de tu tiempo si te pierdes en la ciudad, ni quieres ir en el DF. El confort de esta ciudad de alguna manera, las condiciones del clima, del ambiente, no sé si pueden estar encerrando también no solo físicamente a nosotros, sino un poquito esta estructura de pensamiento. y digo no lo sé porque no estamos determinados ni por la geografía, ni por el medio ambiente, ni por ninguna condición externa. Sin embargo, si podemos determinarnos por nuestra conducta nosotros mismos, ¿no? Por este, a lo mejor, no darnos cuenta de que hay una manera o un camino de empezar a ampliar este marco de referencia. Los sabios toltecas hablaban de algo que le llaman la recapitulación, los chamanes. Y ellos decían cómo al final del día es importante hacer como una recapitulación de lo que se hizo. y dicen, es el mayor error de nosotros como hombres no hacer una recapitulación, que hice bien, que hice mal, en qué me equivoqué, qué me gustaría cambiar, qué no, porque entonces nos perdemos de la oportunidad de hacer el cambio que queramos hacer. Y ellos dicen, el 80% de lo que hoy resolviste fue lo mismo que resolviste ayer, anteayer y hace un año. El 80% de lo que conversaste hoy con alguien fue lo mismo que conversaste ayer. No sé si les pasa cómo, si han observado cómo cuando van a cenar entre amigos, etcétera, la plática gira en torno a, fíjate que me encontré fulanito la otra día en el banco y luego fui al Chai Beach Hour, estaba ahí, pensé que no me iba a encontrar a nadie, pero resulta que conocí a medio mundo. Cuando estamos cenando, cuando estamos compartiendo, nuestra plática gira en torno a los demás, a la gente. No sé si lo han observado, somos muy de querer saber del otro. En esta no recapitulación de repente de qué es lo que me mueve, de qué es lo que me gusta, de qué es lo que disfruto, a veces hasta se nos olvida preguntarle al que está enfrente cómo está y si me preguntan automáticamente, digo que bien, pero luego llego al final del día y digo, Carla, ¿realmente estás bien? ¿Cómo te sientes? No, mejor pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? Y estas idas a Tijuana, insisto, estos viernes me han servido porque tengo otros amigos allá y me han invitado a cenar a su casa y primero viví un shock así, ¿no? Porque me invitan a comer a su casa y la comida en la cocina. No, siéntense aquí alrededor, tienen una mesa en la cocina. ¿Cómo está? Hasta la cultura hace que el diseño de las casas sea un poquito diferente, ¿no? El Mexicali está afuera donde está el asador, ahí nos juntamos todos alrededor del asador, chaleando, ¿no? Y Tijuana es alrededor de la cocina y la plática es lo que estamos comiendo. Este salmón, lo compré en no sé qué tienda y luego lo parten, ¿ves el color? Y lo que empecé a entender es que no importa quiénes seamos, quiénes estemos, al final nos conecta el aquí y el ahora, la comida que estamos probando y nos conecta porque todos estamos paladeando lo mismo, todos estamos oliendo lo mismo, todos estamos viendo lo mismo y empezamos a conectarnos con quien realmente somos, descubrimos qué le gusta al otro, qué no le gusta al otro, no nos distrae el entorno ni qué está pasando alrededor, estamos conectados con el aquí y el ahora. Mi invitación de este día es a que nos atrevamos a explotar nuestros sentidos porque en este explotar nuestros sentidos nos vamos a encontrar con el disfrute o con no el disfrute de lo que estamos en este momento viviendo. Y en mi experiencia personal les puedo decir que me he dado cuenta que mi vida ha sido diferente y no he cambiado nada, simplemente me levanto y veo cosas que no había visto, hasta unos parajarillos ahí encontré que resulta que todos los días cantan al fuera de mi ventana y yo nunca me había dado cuenta que me dije ¿qué les hice? para jaritos que de repente nos acompañan al despertar, tuve que viajar, tuve que hacer, no, simplemente empecé a disfrutar las cosas de una manera distinta, a no distraerme de lo que estoy comiendo, de lo que estoy oliendo y ahora ya sé a qué huele el pomelo, qué diferencia hay con el maracuyá, el zapote negro, ahora hasta voy a la michoacana y tienes paleta de zapote negro y mi hermana veía la paleta y decía ¿esto sabe riquísimo? Pruébalo y lo veo con mi sobrino que mi sobrino tiene un año el chiquitillo y ahora a ver Santiago huele y empieza tiene un año y ya sabe cuándo utilizar el mmm o cuándo hacer un rechazo de no lo quiero o cuándo registró ese olor y hace una señal para decir lo quiero de nuevo a medida que me disfruto reconozco mis competencias mis peculiaridades mis particularidades y regresando a la pregunta inicial en la de ¿cómo me observo y cómo me descubro? ¿cómo revaloro y me posiciono de manera diferente? me doy cuenta que cuando uno está conectado con sí mismo no es necesario ir a pretender posicionarnos de manera natural se da un reconocimiento de quiénes somos ante esta realidad de que somos pioneros en este presente de lo que vamos a entregar a las próximas generaciones nos preguntaba bueno ¿y qué le vamos a dejar en esta ciudad de Mexicali? ¿qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones? y creo que mi respuesta sería hay que dejarle una ciudad que explora que tiene un marco de referencias amplio hay que dejarle una ciudad que genera referencias gracias aplausos 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 aplausos